Bienvenidos otra vez a la segunda parte de la primera sesión Bueno, nos toca escuchar ahora al Dr. César Lozano, antiguo alumno de aquí y ahora parte del Instituto de Matemáticas de la NAM, Oaxaca y pues también nos va a hablar un poco de las matemáticas detrás de la medalla Pins Carcher Vita Intentaré así Gracias Bueno, gracias Cristian por la invitación Y bueno, como podrán ver, paciencia porque parece que esto va a estar un poco accidentado con la presentación, el cable a veces quiere, a veces no quiere Y también, como dicen una vez que se subió en el aeropuerto que este avión va de Oaxaca a México Si no quieren ir a México, este es el momento de bajarse Hubo un cambio en el programa Entonces, Omar estaba programado para esta hora y lo cambiamos por César Lozano Disculpas por los inconvenientes Entonces, esos son los anuncios Ahora, pasando a las matemáticas Bueno, ya dije, gracias por la invitación, Cristian Este, pasando a las matemáticas Lo que les estoy mostrando aquí en el pizarrón Es una superficie Cúbica Que tiene Que tiene apellido Y ahorita les voy a contar En los primeros cinco minutos les voy a decir de dónde el apellido Porque, cuál es la virtud de esta superficie Entonces, algunas aclaraciones Son que En el resto de la plática Siempre estoy Siempre, cuando diga yo cúbica Me estoy imaginando Una superficie cúbica En el espacio proyectivo Cuyas coordenadas globales Se ven así Y aquí tengo S Superficie Superficie Y lo que esto quiere Esta información Es aquí tengo un espacio proyectivo No importa mucho si no saben qué es Ahorita les digo En qué pensar para reemplazar esto Y lo que sí deben de tener en cuenta Es que cuando Pienso en algo de dimensión tres Y si pienso en una superficie Estoy pensando en una sola ecuación Estos son los ceros De una sola ecuación ¿En qué variables? En estas Ahora, bien podrían decir ¿Sabes qué? No tengo idea De qué es el espacio proyectivo Bueno, el espacio proyectivo Es esta cosa Este espacio Que tiene Ya lo dije Que tiene estas coordenadas Globales Y que localmente Localmente Se ve como Un espacio euclidiano De dimensión tres Entonces Si ustedes No están familiarizados Con esta geometría global Del espacio proyectivo Siempre pueden pensar Un poco local E imaginarse R3 Que es lo que estoy tratando De dibujar aquí ¿Sale? Entonces Por supuesto Esto tiene un precio Pierdo Al pasar de la cosa global A la imagen Local Pierdo información De lo que sucede En la frontera Pero de momento No me importa esa información Y por eso me estoy tomando La libertad de mostrarles esto Entonces Eso explica Por qué Por qué tengo cuatro variables Y estoy dibujando algo Que aparentemente Está en R3 Porque secretamente Lo estoy pintando Lo estoy pensando aquí Que localmente Se ve como R3 Si fijo el campo De manera adecuada ¿Sale? Pero si les molesta Demasiado el hecho De que Haya cuatro variables Y no solamente tres Hagan la W O la que les guste Sugiero la W Igual a uno Y si la hacen igual a uno Obtienen una Una ecuación en R3 Honesta ¿Verdad? En tres variables Hay una razón Por la cual no lo hago así Pero bueno Ahora El teorema Que voy a escribir aquí Un teorema clásico Es que Cualquier superficie Cúbica Suave Espero no tener Que explicar Qué significa cúbico Este Todo lo voy a decir Es que la ecuación La ecuación que define Esta superficie Es de grado 3 Como la que está ahí Pintada ¿Verdad? Entonces Una superficie cúbica Suave Suave es que la ecuación Es que las derivadas Parciales de esa ecuación No se anulen Todas al mismo tiempo Eh Y que se vea Suavecito ¿No? Es lo que nos Más o menos Con los que nos Familiarizamos en cálculo Gracias Gracias Garay Entonces El teorema es Piensa en una superficie Cúbica Teorema Este no sabría yo A quién atribuírselo Este Mucha gente Trabajó en esta cosa En el siglo XIX Y dice que Toda cúbica Cuando digo Toda cúbica Es toda superficie cúbica Algo que localmente Se ve así Toda cúbica suave Suave Contiene 27 líneas Lo cual es un teorema Si yo me olvido De estas De estas De estas líneas negras Pues yo le veo A esta superficie Una curvatura no trivial Y una geometría no trivial Si pudiera yo Si pudiera yo Rotar esto Vería yo hoyos por aquí Otro hoyo que entra por acá Es una geometría complicada Sin embargo Pues hay trayectorias En la superficie Que pues son rectas ¿Verdad? Y son 27 No más no menos Y ustedes dicen Oye Y esto Pues ahí tengo Una 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 ecuación cúbica ¿Qué pasa si muevo Los coeficientes? Si este en lugar de 1 Lo muevo por 1.3 Sigue siendo suave Y el teorema sigue siendo cierto 27 cúbicas ¿Verdad? No más no menos 27 siempre Ahora este Este teorema Y todos los pizarrones Que yo voy a pintar En adelante Están Trabajan con los números Complejos Es decir Varias de estas Ecuaciones lineales Que están contenidas En la superficie Tienen Tienen ecuaciones Tienen coeficientes Complejos ¿Sale? Y ustedes se preguntan Oye Y cuando las ecuaciones Sean complejas Pues yo no las veo En R3 Habrá 27 Complejas Pero yo cuando grafico La ecuación En R3 Yo no veo 27 líneas Y esto era Lo que provocó Pues esto era Lo que era No era uniforme En el siglo XIX Cuando ustedes Graficaban una cúbica En R3 Pues no veían Regiones Que se acomodaran Con rectas ¿Habrá alguna superficie Donde todas Las líneas Sean reales? Sabemos que hay 27 Pero que aparte Todas sean reales Para que cuando grafique Yo en R3 Las vean Y la respuesta es sí Y la están viendo Y esa es la virtud De esta superficie ¿Sale? Entonces Si la charla Se acaba en este instante Ustedes ya se llevan Un teorema Un teorema A casa Que es Cualquier cúbica Sobre los números Complejos Es importante Cualquier superficie Cúbica Sobre los números Complejos Contiene 27 líneas No más No menos 27 siempre ¿Sale? Ahora ¿Qué líneas? Pues habría que Bueno ¿Qué líneas? Ejercicio Piensen En dos ecuaciones lineales Cuyos ceros Satisfagan esa ecuación A mí se me ocurre Dos lineales fáciles Que X Menos Y Sea igual a cero Y la otra lineal Porque acuérdense Que una línea en R3 Está definida por dos ecuaciones lineales Eso es cierto Para cualquier campo Pues que la otra lineal Sea Z Menos W Igual a cero Los ceros De estas dos ecuaciones juntas Satisfacen esa ecuación Esa es una línea Contenida en esta superficie Y es una de estas ¿Sale? Ahora Ese es el teorema Ahora ¿Para qué lo voy a ocupar? Lo que yo quiero decirles Es que Ojalá me crean Es para poderme brincar Una parte técnica De un teorema Que voy a enunciar En unos minutos Que es Que si yo Agarro una de estas líneas Y la perturbo Si la agarro Y la muevo un poco A ver si me creen Que la línea Se sale de la superficie Eso es falso Si la superficie En R3 Es un plano ¿Verdad? Este plano Contiene un montón De líneas ¿No? 27 Un montón Agarren una Y la puedo mover ¿Verdad? Esto es cierto En esta otra superficie ¿Verdad? Las superficies regladas Me fijo en una regla No contiene Tantas Tantas rectas Como el plano Pero esta superficie Puedo perturbar La línea En una familia Dimensión 1 Sin salirme De la superficie Ahora Lo que quiero que me crean Con esta imagen Y esa es la razón Por la cual se las estoy mostrando Es que si yo quisiera Hacer esto con las líneas Lo que hago Al perturbar una línea Aunque sea un épsilon Es salirme de la superficie O sea Estas líneas Están De alguna manera Son Son rígidas En este sentido De que no puedo Perturbarlas ¿Sale? Esa es la parte De la que no voy a hablar En el teorema Que voy a enunciar Pero que estoy ilustrando Con este dibujo Y que ojalá Me crean Este Cuando dices Que superficie O sea Porque hay cuatro variables Son complejas ¿No debe ser Una tres Varias Complejas La cosa es que estoy En este espacio Estoy en este espacio Este espacio Tiene estas coordenadas Globales No dije Que estas coordenadas Fueran independientes Hay una relación En esta cosa Entre estas ecuaciones Entre estas Perdón Coordinadas Lo cual hace Que esto tenga Realmente tres grados De libertad Cuando escribo Una ecuación En estas Variables Obtengo algo De dimensión 2 Algo honesto De dimensión 2 ¿Y lo lo coge? No Y lo grafico Si estas cosas Son reales Lo grafico Reales Lo que yo pensaría En hacer Es hacer El W igual a 1 Para ahora Hacerlo en R3 Y graficar Lo que queda Y deberíamos De ver algo así Lo estoy poniendo De manera mañosa Con las cuatro variables De esta forma Porque esa es La cúbica de Klebs ¿Sale? Que está en el espacio Proyectivo Muy bien ¿Preguntas? Un teorema Y una propiedad De las líneas En la cúbica Esa propiedad La voy a ocupar Porque Pues bueno Siendo esta charla De geometría algebraica Ya Omar les dijo Que las variedades algebraicas Son ceros de polinomios Ahí hay un polinomio Y sus ceros Se ve como Más o menos Dice la imagen De manera local Y uno se interesa Por estudiar estos objetos Ahora El mundo de las variedades El conjunto De las variedades algebraicas Es vasto Muy Muy vasto Entonces lo que uno quiere Es agruparlas Y Uno quiere agruparlas En clases de equivalencia Uno podría decir Bueno pues Las voy a agrupar En clases de equivalencia Y la relación de equivalencia Quiero que sea Isomorfismo Podría uno decir eso Es un problema De clasificación ¿Verdad? Podría yo fijarme Si me hago un poco más lejos Y trato esto con pinzas Un problema central del área Es clasificar Las variedades algebraicas Y yo podría pensar En clasificarlas Por isomorfismo Lo cual Se ve medio feo Pero está escrito aquí ¿Verdad? Esto que quiere decir Que dos variedades Van a ser Las voy a pensar iguales Si son isomorfas Tengo que decirles Qué significa esta noción En variedades algebraicas Si estuviéramos hablando De espacios topológicos Una relación de equivalencia Podría ser homeomorfismo ¿Verdad? Entonces quiero entender Todos los espacios topológicos Hasta por homeomorfismo Eso no es lo que voy a hacer Hay varias relaciones De equivalencia Que puedo Que puedo ponerles A las variedades algebraicas Déjenme decirles Un poco de isomorfismo Si yo Si yo hago Que dos variedades algebraicas Sean Sean iguales Si son isomorfas Bueno Pues aún así Es un problema Bastante complicado Pues entender Esas clases De isomorfismo Y cómo se comportan En conjunto ¿Cuál es el conjunto De todas las clases? Entonces lo que uno hace Es bueno Fija la dimensión Piensa en todas las variedades Algebraicas De dimensión 1 Lo que les pinté allá Era algo de dimensión 2 Pero Un problema inicial Es Piensen en algo De dimensión 1 Estas cosas Bajo los números complejos Tienen topología Este Topología No del todo trivial Que Son superficies topológicas ¿Verdad? El nombre es desafortunado Pero así es ¿Verdad? Curvas Algebraicas Suaves Este Todas se ven así ¿Verdad? O son Son homeomorfas Algo Que se ve así Esto es Aquí se ve medio feo Esta es una esfera Aquí hay un número entero Del que Omar habló hace ratito Esto es mayor que 2 Estoy pensando que aquí hay otro Del segundo rango Del grupo de Del segundo grano Del grupo de Ecomología Bueno El grupo de Ecomología Omar dijo que mide Hoyos Y pues si se los calculo Estos objetos También empieza Muchas gracias También empieza a medir Estos hoyos Aquí obtendría Cero hoyos Aquí Aquí capturo Esos grupos de Ecomología Capturan dos hoyos Uno Uno que se ve De esta forma Y otro que se ve De esta forma Son invariantes Variantes algebraicos Que le puedo pegar A esta cosa Uno hoyo está ahí Y otro hoyo Está aquí Espero no sea Un poco legible Y bueno Las curvas suaves Se ven así Su topología está determinada Por un número entero No negativo Puede ser cero Puede ser uno Que es un toro Y puede ser Puede tener Más género ¿Verdad? Un salvavidas Para varias personas Y yo me puedo pensar Bueno Yo me puedo preguntar Fíjate Fija este género Fija la dimensión Fija este género Y ahora dime ¿Cómo se comporta El conjunto De todas las clases De equivalencia Hasta por isomorfismo? Identificalas todas Omar mencionó eso Hace ratitos Esto es Un invariante Muy fino Resulta ser Que ese conjunto Es una variedad algebraica Y la gente lo denota Como mg Donde el g Está fijo Y este mg Es el conjunto De clases de isomorfismo De curvas lisas De género g Es una variedad algebraica Que uno puede estudiar Pero es complicado Es un espacio complicado Esto es para curvas Para superficies Uno también puede hacer Ciertas cosas Y de ahí en adelante El problema Se vuelve intratable La noción de isomorfismo Es demasiado fina Que es muy difícil De comprender Y hay avances Por supuesto que hay avances Pero ya son más esporádicos No hay resultados Tan generales Como para este espacio Que en la literatura Le llaman espacio moduli Bueno Este espacio Repito Sus puntos ¿Qué son? Sus puntos Son clases De equivalencia Hasta por isomorfismo De curvas Suaves De género g ¿Sale? Hay un montón Y Hay un montón Y ese espacio Se denota así Ahora Como esta cosa Es muy fina Y ya en dimensión 3 Son muy pocas cosas Las que puedo decir Pues voy a relajar La noción de isomorfismo Y ahora La relación de equivalencia Va a ser un poco más débil Que isomorfismo Y eso Le llamo Equivalencia Birracional La equivalencia Birracional No se las voy a definir Pero les voy a decir Más o menos De que va Dos variedades Déjenme definirlo aquí Ese es el teorema No quiero borrarlo Voy a ponerlo aquí Entonces definición Volví a agarrar el malo ¿Verdad? Definición X X Y Variedades algebraicas Suaves Son 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 digamos Birracionales Son Birracionalmente Equivalentes Si existen Dos abiertos Isomorfos Si existen Si existen Si existen U en X Y B en Y Abiertos Ahora estos abiertos Tengo que decir que son abiertos de Saris Que son abiertos densos Estoy cubriendo prácticamente toda la variedad Se me están olvidando unas pocas partes Si existen estos dos abiertos Isomorfos Isomorfismo No es isomorfismo ¿Verdad? Estoy nada más Estoy nada más diciendo Que haya dos abiertos isomorfos No que todas las variedades sean isomorfos Ahora Esto en curvas ¿Cómo se ve? Bueno Y puedo decir Bueno ¿Cómo se ve el conjunto de clases de equivalencia De curvas Birracionalmente equivalentes? ¿Verdad? Me puedo preguntar eso Resulta ser que en curvas no veo nada Porque dos curvas son birracionales Si solo si son isomorfas Entonces Aquí la noción de equivalencia birracional Coincide con la noción de isomorfismo Entonces llego de nuevo La clasificación birracional Esta clasificación birracional Para curvas Es tan complicada Se ve exactamente igual Como el espacio móduli Que les mostré aquí ¿Sale? Donde empiezo a ver cosas nuevas Es en superficies Y en superficies Lo que tengo Es El siguiente teorema El teorema me dice Bueno pues Detalles técnicos El teorema Dice Es de Castelnobo La primera vez que yo lo he visto Citado Escrito Es en la tesis doctoral De Guido Castelnobo Del siglo XIX Ay Dios mío Y básicamente Lo que dice es Me da un criterio Y así se conoce En la literatura Así se conoce Como criterio ¿Sí se ve hasta aquí abajo? ¿Sí? Y me dice Cuando dos superficies Que no son isomorfas Son birracionales Ahí voy de nuevo Me da un criterio Para identificar Dos superficies Que no son isomorfas Pero que sí son birracionales Que existen estos abiertos Y más aún Me dice ¿Qué abierto es? Me dice Bueno pues Si quieres entender Estos abiertos Localízate Una de estas curvas Que le estoy llamando Curva E Excepcional Bueno no dice Excepcional el teorema Racional Tal que cumpla Esta condición numérica Ahorita les digo Que es Y esa curva La contraís a un punto Y llegas a otra superficie Birracional A la que empezaste ¿Cuáles son los abiertos? En una es quitar el punto En la otra es quitar la curva Entonces fíjense Lo que les acabo de decir Ustedes empiezan Con una superficie Y quieren entender Ustedes empezaron Déjenme ir un poco más atrás Para recapitular Lo que les he dicho Desde el principio De la charla Empiezan con variedades algebraicas Cerros de polinomios Quieren clasificarlos ¿Verdad? Como el conjunto De variedades algebraicas Es muy vasto Fijan la dimensión Y dicen Y dicen Bueno Tratemos de entender Las superficies Todas Bueno Pues esa cosa Ese conjunto Es súper vasto Entonces Tratemos de agrupar A las superficies Por clases de equivalencia Ahora Yo podría agruparlas En clases de equivalencia Hasta por isomorfismo Pero eso es muy fino Y la cosa se complica Entonces relajemos La condición de isomorfismo Y La relación Ahora va a ser Equivalencia birracional ¿Verdad? Y entonces Yo tengo una clase De equivalencia Y lo que esta cosa Le está diciendo Es quiénes Me da una manera De entender Quiénes están En la clase En esta clase De equivalencia Agarran su superficie La fijan Y se preguntan Quiénes son todos Los que caen En esa misma clase Lo que el teorema Le está diciendo Es que estas dos superficies La S Con una curva De este estilo Y la otra superficie Cuando esa curva Se contrae un punto Esas están en la misma clase Entonces Ahí les va el programa Ustedes dicen Bueno, yo quiero entender Todas las superficies Hasta por Hasta por Equivalencia birracional Pero las clases De equivalencia Son brutales Se meten Un montón De superficies Dame uno ¿Será que me puedes Seleccionar En esa clase Uno que sea Sencillón Una superficie Que sea fácil De entender ¿Está más o menos claro? Son varias ideas Que estoy tratando De ilvanar aquí Estoy tratando De clasificar superficies Fijo una clase Y en esta clase De equivalencia Hay un montón De superficies Todas las que Contengan estas curvas Pero como Ya me doy cuenta Que estas curvas Se pueden contraer Sin moverme De la clase De equivalencia Me puedo preguntar Por la más sencilla La superficie Una vez que ya Contrajiste Todas esas Eso tiene nombre Y se llama Programa Estas instrucciones Se llaman Programa del modelo mínimo Entonces déjenme escribirlo Porque voy a volver Déjenme escribirlo De manera informal Este El programa Programa Del modelo Minimal El programa Creo que no es Una mal traducción Es un programa En el sentido literal De computación Un conjunto De instrucciones Que una máquina Una computadora Puede entender Un conjunto De instrucciones Para encontrar Una Un Para encontrar Un elemento En una clase Un elemento sencillo En una clase De una clase De En una clase Birracional ¿Sale? Instrucciones Este El programa De modelo minimal Son instrucciones Para encontrar O Si Encontrar Un elemento Un elemento Sencillo Tengo que decirles Les estoy implícitamente diciendo Ahorita lo voy a repetir En cada clase En cada clase De equivalencia En el caso De superficie Sencillo Significa que no Contengan Curvas De este estilo Curvas que sean Racionales Lisas Y que cumplan Con esta condición Numérica En lugar de decirles De abundar En esta condición Numérica Les voy a mostrar Un ejemplo Y les voy a decir Que tengan fe Que todos los demás ejemplos Se ven Todos los demás casos Se ven Así Y el ejemplo Al que voy Es la cúbica Entonces Déjenme La cúbica tiene un montón De líneas ¿Verdad? Tiene un montón De líneas Y en principio Eh Pff Bueno Les pedí paciencia Al principio Aplíquenla Eh Esta Esta cosa Esta 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 cúbica Tiene 27 líneas Y Otra disculpa Por el Spanglish Este Si Esta cúbica Contiene estas 27 líneas Y la condición De que De que La curva racional Significa que se hizo Morfo a la línea Y la condición Numérica Que le cuadrada Sea igual a A menos uno Es que no se pueda mover Que sea una cosa Rígida En el Aquí había pintado Un Aquí había pintado Un plano En el caso De las líneas En el plano Si agarra una línea Y la intersecto Consigo mismo Equivale a Agarrar la línea Perturbarla un poco E intersectar La perturbación Con la original Me da uno En el caso De la superficie Arreglada Pues agarro una regla La perturbo Un poquito Y no se intersectan La autointersección Es cero Pero en ambos casos La línea La puedo mover Hay ciertas Situaciones numéricas Que cuando la intersección Es menos uno Significa que la costa Está rígida No puedo moverla Y se ve exactamente Como lo que les estaba Yo platicando En las 27 líneas Las 27 líneas Para la cúbica Entonces Si cada una De estas líneas Satisface Las propiedades Del teorema Puedo aplicarle El programa Del modelo minimal A esa superficie Y ver Cómo se simplifica Y es lo que les está mostrando Esta lámina Agarran Una de esas líneas La que se les antoje El programa No tiene instrucciones Para cuál Lo que sí tiene instrucciones Es Agarren una Porque Cualquiera Cualquier línea Que agarren Satisface las condiciones Del teorema de Castelnobo Contráiganla Y les queda otra superficie Que no pinte aquí Pero que tiene 16 líneas No 26 Este no es un error tipográfico Agarren otra Resulta ser que Esas 26 líneas Siguen satisfaciendo El Esas 16 Siguen satisfaciendo El criterio de Castelnobo Y puedo contraer Una de ellas Pues agarro Y contraigo Una de ellas Y así me voy Y al final De todo este De todo este Argüende De todo este yoga Obtengo El plano Que a lo mejor Me crean Que es más sencillo Que la cúbica Bueno Lo que resta decirles Es que el programa Este programa Esto es exactamente Lo que significa Aplicarle El programa Del modelo minimal A la cúbica Este Empiezan con algo complicado Y terminan con algo simple Sin salirse De la clase de equivalencia Entonces ustedes Agarran una cúbica Con su ecuación Y se preguntan Oye ¿Qué otros elementos Hay en esa clase De equivalencia? Resulta ser Que el plano Está ahí Lo cual Lo cual Es 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 de notarse Porque No quiero borrar aquí Déjenme borrar acá Porque Solamente Solamente Por curiosidad Esta imagen Contiene Tiene un montón De hoyos Esta superficie Tiene un montón De curvatura Y el plano No ¿Verdad? Topológicamente Eso lo podemos capturar Y déjenme escribir Aquí unos símbolos Que a lo mejor Son un poco crípticos Pero de todos modos Lo voy a hacer Déjenme a la cúbica Llamarle C El segundo grupo De comología Del que habló Mar En este caso Es isomorfo AQ7 Mientras Que el segundo grupo De comología Del plano Es isomorfo AQ Es decir Estas cosas No tienen La más remota Posibilidad De ser homeomorfas Porque estos Invariantes Son bien distintos Entonces Esta noción Está diciéndonos Algo general Genuinamente nuevo Que la topología A priori A simple vista Nos hubiera dicho Estas cosas Son bien distintas Y en efecto Lo son Su topología Es muy distinta Ojalá se convenzan De los dibujos Pero aún así Contienen abiertos Siempre Siempre contienen abiertos Donde el isomorfo Siempre contienen abiertos Que se van preservando Contienen un abierto Que pasa a la otra Y le hago Lo que sea En la frontera esta Pero el abierto pasa Y le hago otra cosa A la frontera Y el abierto sigue Hay un abierto Y que se preserva Y eso es lo que Precisamente lo que ve Este tipo de Geometría Birracional ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Muy bien Eso fue Dimensión 1 Empezamos a las 3 ¿Verdad? Dimensión 1 Equivalencia birracional Es tan difícil Como isomorfismo Dimensión 2 Es algo genuinamente nuevo Porque isomorfismo En particular Preserva la topología Y pues aquí La equivalencia birracional La modifica Ahora ¿Puedo hacer esto Para cualquier superficie? La respuesta es sí Si ustedes me dan Una superficie Sí casi Si ustedes me dan Una superficie Que no sea arreglada Siempre Puedo encontrar Estas instrucciones Y este modelo minimal En este caso Creo que La lámina Se explica sola ¿Quién es el modelo minimal? ¿Quién es el elemento En la clase birracional Más sencillo? Todos estos elementos Esta superficie Esta, 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 esta Todos están en la misma Clase birracional Y hay uno Genuinamente más sencillo Que los otros En términos topológicos Por ejemplo Este Bueno Pues ustedes empiezan Con una superficie Que no sea arreglada Y siempre Puedo encontrar Esta otra superficie Mucho más sencilla Quizá topológicamente Muy distinta Que es la más sencilla De todos los elementos De esa clase El modelo Lo que les estoy diciendo Es que el modelo minimal Se puede encontrar Para las superficies No arregladas Y una vez que lo encuentran Se pueden preguntar Si es único Y la respuesta es que es único ¿Sale? Ese sería el teorema Que necesitaría yo escribir Aquí ¿Verdad? El programa del modelo minimal Se puede aplicar Para superficies no arregladas Termina Y es único ¿Sale? Eso está en dimensión 2 ¿Quieren un ejemplo? Ahí hay uno Esta superficie Ciertamente No es arreglada ¿Verdad? Aquí estoy mintiendo Un poco Pero Bueno Ni modo Ahora Una pregunta Que Una pregunta Que lo tienen Que en el primero Segundo de maestría Un primer segundo curso De geometría algebraica Y uno Uno invierte bastante tiempo Estudiando las cúbicas Porque tiene una geometría Bastante interesante Una pregunta Que le pueden hacer Aquí al doctor Garay Que lo tienen Por aquí Por los pasillos Es Estas líneas Estas líneas Que viven en R Los pueden pensar en R3 Un montón de líneas Se intersectan A sí mismas Tengo una Y esta una Intersecta otra En un punto Y posiblemente Intersecta otra En otro punto Y pues estas 27 líneas Su arreglo Me define puntos Sus puntos de intersección De todas las líneas De todas contra todas Tengo ahí un montón de puntos Y se pueden preguntar ¿Cuántos puntos son? ¿Verdad? No es difícil de calcular Y una manera de calcularlo Es precisamente Empezar a contraer Contar aquí Y llevar la cuenta De qué De qué es lo que se contrae No es la única Pero es una manera de hacerlo Este La respuesta está padre ¿No? O sea Le preguntan a Christian Y se pueden preguntar Si esos puntos Determinan la cúbica La respuesta es que Hay un montón de redundancia Son más de 100 puntos Y hay un montón De redundancia Entonces ¿Cómo la quitan? Y entonces Pasaron de querer Clasificar cúbicas A querer entender Puntos en R3 Que no son muchos Son Son Menos de 8 Bueno Esas superficies ¿Se entendió más o menos Qué es lo del modelo minimal? ¿Por dónde va Más o menos la idea? Es tratar de seleccionar Un elemento sencillo Donde no les he dicho Que es sencillo Ni modo Ojalá se los pueda yo decir Un elemento sencillo En una clase Birracional En la misma clase Birracional Quiero ser capaz De seleccionar Uno sencillo ¿Sale? La idea es que Cuando das el paso Así ¿Qué estás haciendo? De aquí a aquí Estoy agarrando una línea La que se me antoje Estoy haciendo énfasis En agarro La que se me antoje Y la contraigo Un punto Obtengo Otra superficie Y me puedo preguntar ¿Esa contiene líneas también? Y resulta ser Que sí contiene líneas Y contiene 16 Y tú dices Oye, pero si nada más Contraje una línea A lo mejor por ahí va tu pregunta ¿Y las otras qué? ¿También se contrajeron o qué? Y la respuesta es No se contraen Lo que pasa es que No van a parar líneas Van a parar cónicas Las líneas como tal Sí En fin Este número está mal Aquí debería ser 6 Muy bien ¿Más preguntas? Yo podría seguir Las 27 líneas Hasta el plano Esa es otra pregunta Si ya les acabo de decir Que no desaparecen Solamente desaparecen 7 1 2 3 4 Ah, no, no Aquí les dije incluso menos ¿Verdad? Les dije que desaparecen De aquí para aquí Contraje 1 2 3 4 5 Me hace falta Me hace falta un paso ahí Este Me hace falta aquí Me hace falta un último paso aquí Y eso No lo dije Y déjenme no decirlo Pero aquí hace falta un paso Y entonces Yo podría seguir las líneas Si no desaparecen Y nada más desaparecen 7 Pues las otras 20 Yo puedo seguirlas Hasta allá abajo Y preguntarme ¿Qué curvas son? Aquí está Doctor en matemáticas Puede contestarles ¿Más dudas? Falta un paso Cada paso de bajación A la apología Claro Y por eso dije 7 Sí, exacto Por eso dije 6 Dije 7 Pero es un 6 Y ahí puse nada más 5 ¿No? Si me hace falta un Sí, exacto Eso es lo que Esa es la cosa que tenía yo en mente Que cada que contraigo una Este número baja Y eso es la clave Para probar en general Que estas instrucciones terminan Este número Este número Este número de aquí Que aquí es 1 Siempre es positivo Para las curvas Para las superficies proyectivas Siempre Y pues cuando empiezo a modificarla Este abierto pasa De aquí para acá Pero en la frontera Lice algo Se modifica ese número Y ese número decrece Y como siempre es positivo ¡Pum! El teorema es que siempre termina Entonces Acabo de hacer énfasis En que Puedo agarrar la curva Que se me antoje Para contraerla Otra Que puedo hallar Un modelo minimal Es único Y otra Es que ese proceso De empezar a encontrarlo Termina ¿Sale? Bueno pues Eso es en dimensión 2 Básicamente Y lo que está escrito ahí Es el objetivo De lo que les acabo de decir El objetivo del programa minimal Es encontrar un representante simple En cada clase de irracional Entonces En la otra parte Este es un ejemplo Lo que sigue es Bueno Que sucede En dimensión 3 Y en dimensión 3 Es la única foto Que encontré por ahí De la premiación Está Edward Whitten Shigefumi Mori Jones Y Vladimir Greenfield Medallistas Fields En el 90 Y el El nombre Este El japonés Es este Y es el que nos dice Cómo hacer esto En dimensión 3 Ahora en dimensión 3 Ustedes podrán decir Bueno en dimensión 3 Pues copio lo que hay más o menos En dimensión 2 Y pues órale A contraer cosas Pero en dimensión 3 Hay un dilema Y el dilema Es que aquí las curvas Para una superficie Las curvas Son objetos De dimensión 1 Y también son objetos De codimensión 1 Entonces En dimensión 3 Ustedes se enfrentan A la pregunta Es voy a contraer Cosas de dimensión 1 O voy a contraer Cosas de codimensión 1 Y resulta ser Que las dos suceden Las dos Contracciones Aparecen Pero bueno Ahorita les digo Qué sucede Con esas dos Contracciones Lo que Mori prueba Es que el modelito De juguete Que les mostré Aquí con la cúbica Se puede llevar a cabo En dimensión 3 Para cosas Que no sean Que no sean regladas Que no tengan líneas Que barren Que barren la superficie Y ustedes dicen Oye Y líneas ¿Por qué tan especial Las líneas? Déjenme Borren lo que acabo de decir No puedo contestar eso Más bien Es por qué elimino Las regladas Es porque quiero Al final del día Contraigo líneas Y pues si La variedad Está cubierta Por líneas Como en una reglada Pues cuando la contraiga Obtengo Cosas de dimensión menor Y pues ya Se salen De la clase Birracional ¿Sale? Este Pero sí Queda pendiente De por qué siempre Se contraen líneas Y eso Es parte Del teorema Del teorema de Mori Este Que las cosas Que se contraen Siempre son Birracionales Siempre son Isomorfas A líneas A curvas A curvas racionales Este Ahora Esta línea O puede estar fija Como en el caso De la cúbica O puede moverse En una superficie Pues una La primera Es cuando contraigo Son solamente curvas La segunda Es cuando termino Contraigo cosas Termino contrayendo Cosas de codimensión 1 Porque la línea Se mueve Son líneas Porque no tienen Topología Son líneas El modo El modo Sí Yo pensaría Más bien Que son líneas Porque las líneas Son las Son las únicas Curvas Que no admiten Más degeneraciones Si tú tienes Si tú tienes Una cónica En el plano Puedo modificar La ecuación De tal manera Que la cónica Que se vea Como un circulito O un elipse Se parte en dos líneas Si tengo una cúbica Puedo hacer que se parte En una cónica Y una línea Y las líneas Son las únicas Que no admiten Más degeneraciones Que no se parten Ya en nada Porque No se puede Son ya lineales Y Y por eso Bueno pues Entonces aquí les acabo De decir dos cosas Una es que esto Se puede Se puede Se puede llevar a cabo En dimensión En dimensión 3 El modelo mínimo De una X Se puede encontrar Déjenme Darles Parte del Ojalá No sea muy críptico No es un idioma Muy desconocido Esta es parte Parte del Del discurso A la hora de la premiación De Mori En el 90 Este Y si lo leen Yo no voy a leerlo Pero si lo leen Lo que Lo que quiero que noten Es que Gironaca Dice En la última línea Dice que termina El programa Solo Sobreponiéndose O encontrando La salida A una última dificultad Entonces ¿Cuál es esa dificultad? Y es lo que quiero platicarles La dificultad La forma en la que aparece En la literatura Es esta de aquí ¿Y de qué va? Bueno pues Yo tengo un sólido ¿Verdad? Una variedad algebraica De dimensión 3 ¿Sale? Entonces les dije Que puedo hacer dos cosas Contraigo Contraigo superficies Es decir Cosas de codimensión 1 O contraigo curvas El primero No pasa nada Se entiende muy bien Contraigo la superficie El resultado es suave Y puedo seguir Contrayendo más superficies El detalle Es cuando me encuentro Con una de estas contracciones Que contraen curvas Que la curva está atorada Como en el caso de la cúbica Que no puedo perturbarla Existen Por mucho Entonces Lo que sucede Cuando ustedes contraen Una de estas curvas Yo les llamo en español Anómalas Estas curvas rígidas Que no se mueven En un sólido El resultado Les queda muy singular Y Es tan singular El resultado Que ya no se puede hacer Gran cosa Con esa variedad Y en ese momento Pues la gente Se detuvo Ya no sabemos Cómo hallar el modelo minimal Porque cuando nos topamos Con estas curvas El resultado se vuelve Singular Y Pues ya O sea No sabemos cómo seguir Posiblemente haya más cosas Que contraer Posiblemente no Simplemente no sabemos Porque no podemos Meterle la mano A esta cosa singular Entonces Lo que hizo Mori Esa última dificultad De la que habla Gironaca Es En lugar De contraer la línea Constrúyete Otra variedad Otro sólido Que satisfaga Un diagrama De este tipo En español Diagrama de intercambio Porque lo que hace Es intercambiar Las curvas anómalas Es un proceso Muy análogo Al de cirugía En topología Que nadie sabía Que existía Y resulta ser Que una vez Que ustedes cambian A esta variedad Más Aquí ya saben Qué contraer Seguir contrayendo Superficies Y pueden encontrar El modelo minimal Y es lo que prueba Mori en ese artículo Entonces Los artículos de Mori Debo de decirlo Donde desarrolla Toda esta teoría Un artículo fundamental Es en el 82 En 1982 Muchos de ustedes Yo creo que todavía No nacían Y el segundo Donde demuestra La existencia De estos De estas cosas Que en inglés Les llaman flips Y también los hay flops Estos Estos intercambios Es un artículo Que se llama Existencia de flips En el 88 Y le dan La medalla Fields en el 90 Por completar El primero Que es decir Qué contraer Y cuando encuentras Una de estas curvas Anómalas Cómo superar La dificultad Que es Intercambias Y sigues Contrayendo Esos son los dos Hay muchos Es mucha literatura Al respecto Pero estos dos Son bastante importantes El cómo contraer Y cuando contraes Que el resultado Se vuelve muy singular Cómo cambiar Y esa es la dificultad A la que se refiere Gironaca Y al fondo En el 88 Es un artículo En el 88 Y aquí traigo Un ejemplo Del que posiblemente Les hable yo mañana Un ejemplo sencillo De una variedad Que si no conocen Deberían de conocer Es la Grasmaniana De líneas En el espacio De dimensión 3 Es decir Me voy a construir Una variedad Cuyos puntos Parametrizan líneas En el espacio Y con esa cosa Les puedo Les puedo dar un ejemplo De uno de estos flips Ahora Estos flips No existen en superficies Este es un fenómeno Puramente En dimensión 3 Más alta ¿Sale? Entonces Bueno pues Eso es en Dimensión 3 Ya Mori probó Las dos cosas Que contraigo Y que no contraigo Y ahora en dimensión Más alta En un trabajo De cuatro autores Este A ver si me acuerdo Es Coucher Vicar No es Si es Coucher Vicar Paolo Cassini Cassini Christopher Hacon Y James McKernan Lo cual está Está bueno Las nacionalidades Este es Bueno Coucher Vicar Es del Medio Oriente Este señor Italiano Christopher Hacon Vive en Estados Unidos Pero creo que tiene Dos nacionalidades Italiana e inglesa Y James McKernan Si no mal recuerdo Es inglés Y norteamericano también Un grupo trabajando En Inglaterra Y el otro grupo Trabajando en Estados Unidos Demuestran Demuestran que los Los mentados intercambios Los flips Existen Para ciertas variedades No para todas Para ciertas variedades Que les llaman De tipo general Este Existen Y lo cual Tú dices Oye Pues si estos Estos flips existen Existen las instrucciones Para hallar el modelo minimal Para este tipo de variedades Y la respuesta es sí Y también También es parte De ese artículo Y es por Por el cual Uno de los De los artículos Fundamentales Por los cuales Coucher Vicar Gana la medalla Fields Hace un mes Exacto Casi exactamente Hace un mes Por supuesto Hay varias Conjeturas abiertas Las conjeturas abiertas Es que estos Estos flips Saben que existen Pero no saben Si terminan A diferencia De contraer En el caso De superficies Yo aquí contraía Una curva Y este numerito Bajaba Y como este numerito Decrece Perdón Es estrictamente positivo Pues esta cosa Tiene que acabar Eventualmente Este numerito En dimensiones altas No existe No hay manera De controlarlo En dimensión 3 ¿Cómo le hizo Mori? Ustedes podrían preguntar Y ese es un artículo De Shokurov En el que define Un número Que se llama Dificultad Y La dificultad De Shokurov Decrece Con estos flips Y Shokurov Su carácter No es Bueno En fin La dificultad De este señor Decrece Cada que uno Hace uno de estos flips Y esa es la forma De probar Que estas cosas Terminan En general No se sabe Si los flips Terminan Y bueno Hay varias conjeturas Una de ellas Es si esta cosa Si esta cosa Existe Una manera De relacionar El modelo minimal En No solamente Para los números Complejos Sino para campos Más Más generales Este Y entonces Déjenme terminar Preguntas ¿Qué son Estos X más Por los que Cambias Bien Estos de aquí No sé Qué contestar Es otra Variedad La cual Su definición Te estoy recitando La definición No te estoy diciendo Algo muy profundo Por supuesto Es el trabajo De Mori Y compañía Pero es una variedad X más Es una variedad Que satisface Un diagrama De este estilo Y cumple Otras dos Propiedades Y una de ellas Y por eso Yo creo Yo le llamo En español Déjenme Dejar esta Déjenme Déjenme Esta Voy a borrar esta Cumple Cumple varias propiedades X más Satisface Satisface que existe Aquí tengo X Una cosa birracional Esta cosa de aquí Es birracional Es decir Hay un abierto aquí Que pasa para acá Y Aquí existe una cosa Una Aquí Una curva se contrae Una curva C Una curva de estas Rígidas Anómalas Se contraen a un punto Este de aquí Es terriblemente singular Simplemente voy a poner Muy singular Y otra cosa Que satisfacen Es Que sucede Si a esta X Le quito esta C Será que existe Una C más De tal manera Que esta X Menos C más Esos son los abiertos Isomorfos Y que C más También sea racional Y la respuesta es sí Esa es parte De la información De este Diagrama Este X más Que por qué Le puse XX X más Es una variedad Se construye Así de la manga No enteramente Pero sí En el artículo Dice Fíjense en esta Y no en otra Este Que satisface Que existe Una cosa birracional Aquí Aquí hay un abierto Que pasa para esta Y en Y en la front En el complemento De ese abierto Vive esta curva Cuando me fijo En este abierto aquí En el complemento De ese abierto Vive otra curva C más Ahora C más Y C son isomorfas Y son isomorfas A la línea A la línea Proyectiva Y satisfacen Una propiedad numérica Con respecto a Una condición numérica De la cual De la cual No he dicho nada En este momento Pero que mañana Quizá diga Es que un signo Intersecta Esa curva Lo voy a decir Que no signifique nada Intersecta Esta curva Con el divisor Canónico Te queda negativo Intersecta C más Con el divisor Canónico Y te queda positivo Los signos Se revierten Si eso No les dice nada Olvídense De la condición Numérica De momento Y lo que dice Es que esta C más Es una variedad Especial No es cualquiera Que satisface Un diagrama De este estilo Ah y no puse El isomorfismo ¿Verdad? C menos C X menos C Es isomorfo X más Menos C más O sea Realmente estoy Estoy reemplazando C por otra curva ¿Medio contesta La pregunta? Sí Más o menos Es otra variedad Que satisface Un diagrama De este estilo La siguiente Y de dónde sale Y mañana A ver si les puedo decir Un poco más Al respecto Este Bueno Más preguntas Más preguntas No hay más preguntas Entonces déjenme terminar Con Con Hacia dónde Ya más o menos Les dije Que esta cosa Esto lo descubrió Mori En dimensión 3 Parte del trabajo De Vicar Es probar Que estas cosas En dimensión más alta En dimensión más alta Existen Y que para ciertas variedades Que se llaman De tipo general Que no les he dicho Que son Pero mañana les voy a decir Algo al respecto Es que Para ese tipo de variedades El modelo minimal Se puede Se puede aplicar Y se puede encontrar Y es único En una de estas variedades Sencillas Se puede hallar En dimensiones más altas Este Ahora Déjenme Todo esto Por supuesto Deja muchos problemas abiertos Tiene un montón De Son un montón De herramientas Que le pueden aplicar Ustedes A variedades algebraicas De tipo general Será que Hay un montón De variedades algebraicas De tipo general Interesantes A las cuales Les podemos Les podemos Aplicar estas cosas Esta herramienta Y tratar de encontrar El modelo minimal Ahí voy de nuevo El modelo minimal Es un conjunto De instrucciones Ustedes empiezan Con una variedad Y empiezan A modificar Los complementos De un abierto Para encontrar Una sencilla Ahora Muéstrame Un ejemplo Interesante De esto O sea De una variedad De dimensión 16 Que sea de tipo general Y aplícale el modelo minimal Como en el caso De la cúbica Este Y dime Quién es el modelo minimal Esto es un tema De investigación Y es más o menos A lo que yo me dedico Un teorema Un teorema Interesante Es Es del 2010 También Es Encontrar el modelo minimal Para el espacio Moduli De curvas Del que les hablé Al mero Mero principio Esta es una variedad De dimensión Alta Y resulta ser Es un Es Es un teorema De Joe Harris De los ochentas Y David Mumford Que este espacio Moduli Curvas Con frontera Para género Grande Es de tipo general Por lo tanto Le puedo aplicar La herramienta Del modelo minimal Agárrense Este Que no le puse Notación Este Y apliquen El modelo minimal Y díganme Quién es Y eso Es un tema De investigación Y es Una posible Aplicación Dentro de la geometría Algebraica Para todas estas ideas Bueno Yo creo que ahí Le paro Preguntas Yo tengo Una Ajá Cuando te respeto A un hito Que te respeto El programa ¿Es el minimal O el normal El minimal El de la cúbica Aquí voy a decir Algo ligeramente falso Pero nada más Por el Por el bien Del ejemplo Solamente para ejemplificar Empezaste con la cúbica Y tienes instrucciones ¿Qué instrucciones? Es contrae las líneas ¿Verdad? La contraes Tiene líneas Sí Contráelas Así Hasta que terminaste Con un plano Esta cosa Del último Es única Es lo que quise decir Con el modelo minimal Que en este caso Este plano Es único ¿Puede existir Otra forma De llegar al plano? Por supuesto Y Gracias por preguntar Una cosa Que les quería decir Y se me olvidó Es En dimensión 2 Dije Que la cosa Esta terminaba Porque este numerito Decrecía Y Hice énfasis En que Las instrucciones No me decían Qué curva Agarrar ¿Verdad? Agarra la que se te antoje Contráela Y después Fíjate En lo que obtuviste Tiene líneas Y tiene Agarra la que quieras Contráela Así hasta que llegas Al plano El plano es único Como modelo minimal Es el más sencillo En la misma clase De equivalencia Bueno En dimensiones más altas Esto No se puede hacer Esta gente Este trabajo De Vicar El VC La gente le llama VCHM Ya lo quité Pero es Vicar Cassini Hay con McKernan Este artículo Lo que hace Para encontrar Que hay un modelo minimal Es Pues no contraigas A lo loco Limita tus opciones Te voy a decir cómo De tal manera Que te voy a decir Exactamente Qué línea contraer Si empiezas Como quieras No sé Si llegas Al modelo minimal O no Y esa es una Conjetura abierta Pero Si limitas De todas las opciones Que tienes Te limitas A estas Empieza por aquí Contraes Y de todas las líneas Que puedas tener Contrae esta O sea El programa minimal Ahora tiene instrucciones De qué contraer Le llaman A esta cosa Le llaman Modelo minimal Con escalares Ese con escalares Esas son las instrucciones Que discriminan No contraigas Esta Contrae esta Contraes Y de todas las opciones Que tienes Contrae esta de aquí Y así Puedes llegar Al modelo minimal Esa es una De las contribuciones Importantes De ese artículo ¿Cuál de todos? El primero De donde sale todo De las líneas Este ¿No hay trabajo Acerca de cuándo Decir Qué líneas Me pueden generar A ver si entiendo La pregunta Es Tú me das 27 líneas Al azar Tú te ven Dar los ojos Y Nunca Nunca Lo que La respuesta Es nunca ¿Por qué? Porque estas líneas No están puestas A lo loco Tienen una geometría Muy muy especial Déjame cambiarte El problema Ligeramente Es Yo te doy Seis puntos En el plano Y te pregunto Oye dame una cónica De estos seis puntos ¿Determinan una cónica? Si están puestos A lo loco No ¿Verdad? Pero si están puestos De manera Muy especial Si determinan Una cónica Ahora cinco puntos Puestos a lo loco ¿Determinan una cónica? La respuesta es sí ¿Verdad? Eso sí Puedo ponerlos a lo loco Pero seis puntos Si quiero que determinen Una cónica No puedo ponerlos a lo loco Necesito acomodarlos ¿Sí me estoy explicando? Y si te das cuenta Que es más o menos El mismo Igual con las 27 líneas Entonces ahora Siguiendo tu pregunta Yo te puedo decir Oye ¿Cuál es el mínimo Número de líneas Que yo puedo poner a lo loco? ¿No? La respuesta es seis ¿Puedo poner una séptima a lo loco? No La séptima Necesito estar puesta De manera muy especial Y si la pones de manera especial Determinan una única cónica Una única cúbica ¿Alguna otra pregunta? Uno puede hablar Todo un semestre Sobre cúbicas Y no acabar ¿El espacio de los modelos mínimos A los que llegas al final? O sea ¿Qué puede ser algo A lo que llegas al final? ¿Ya bien dijiste que el plano Pero hay más cosas? ¿O? Sí, esa es una pregunta interesante Tú dices Bueno ya Ya me describiste Todos los modelos minimales ¿No? Todos los posibles Poderos minimales En el caso de superficies No hay En el caso de En el caso de curvas Te puedo decir Todos los posibles Modelos minimales Los escribí aquí O todos son La esfera O el toro ¿No? El salvavidas para una persona O el salvavidas Para varias personas No hay más Aunque se acomoden Decir no sé qué Siempre puedes llevarlo A uno de estos tres casos Y una vez que ya estás En estos tres casos Puedes tratar de clasificarlos Hasta por isomorfismo En el caso de superficies Hay más casos Y los modelos minimales Son Es parte de la clasificación Que se llama Enrique Codaira La clasificación de Enrique Codaira Te dice Bueno pues empecemos Con una superficie minimal Con ciertos invariantes topológicos ¿Qué superficie será? Y ahí salen las superficies K3 Los toros dobles Las superficies abelianas Bla, 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 bla Superficies de tipo general Igual con los sólidos Ya estos ya son Ya son los minimales Y ya aparecen todos Esa clasificación Hasta donde yo sé No existe Este Después puedes preguntarle Si puedes Contesta tu pregunta Si puedes clasificarlos Hasta por isomorfismo Contesta En el caso de superficies Siento que tu pregunta Se contesta con la clasificación De Enrique Codaira Enrique Codaira Enrique Claro ¿Alguna otra pregunta? Si no puedes Te agradecemos a César Gracias por ver el video Gracias.